Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Dicen que no tiene motores que se mónico, parece uno de esos cohetes supersónicos. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. El león vio la cara de Juana como se asustó y cayó de barriga al suelo y un cólico Se escapó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Dicen que no tiene motores que se mónico, parece uno de esos cohetes supersónicos Se escapó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico Se escapó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico El león vio la cara de Juana como se asustó y cayó de barriga al suelo con un cólico Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. ¡Ah!